Ah, home sweet home. Hi. Hola. Steven, eh, prestar, eh, eh, hospedaje unos días. No. Permiso. Laura. Michael. Mucho gusto. Prende, para tomar juguito. Michael. Jugo. Ay, que pena al piso, como sabe su gusto. Ya voy a servir el juguito. Linda casa. Ahí la tiene a la orden. No, mamá, yo no te respeté. Ay, es de este pechito, vea. Má, no te entiende nada. No, yo le digo que es de este pechito, ahí se entiende. Vení, ¿y dónde se están hospedando? Quedarse. ¿Dónde? Sí. Ah, acá, gracias. Estamos aquí con ustedes. Gracias. Pero, o sea, se van a hospedar acá. Solo, eh, seis meses. Meses, tiempo, seis meses. Poco. Ah, ya, sí. Listo. Oye, ve que es la que se hizo para, para que le quitar bien. Pues, es que usted me había comentado así. Vení, es muy charro. Así no me gusta. Nos vamos, Kersh. ¿Nos vamos? No, no. Esperemos porque él tiene, él tiene que aprender. Ella me parece un influencer que hace romántico. ¿Qué? Ellos no saben qué es influencer. Y estamos mañana aquí en Colombia. Ese es el cerro de las tres cruces. How do we go there? By taxi. Poder ir en taxi bus. ¿Cuántos? Hasta cierta parte se puede subir en taxi. ¿Hasta qué parte? ¿Hasta qué parte en taxi? Más o menos. Casi, pues, o sea, de aquí subiendo a pie es por ahí una hora y media. ¿Y cabemos todos? Eh, cabemos todos en el carro. ¿Son cuántos ustedes? Dos hijos son cuatro, cuatro hijos son seis. ¿Ustedes son seis? ¿Ustedes son seis? Seis hijos son ocho ocho dieciséis. No, pues, que la cosa, hombre. Uno, dos, tres. Oh, solo cinco. ¿Son cuántos? Cinco, cinco. Porque en la mañana sube más gente, people, muchas people. Pero, ¿qué tanta people? Eh, ¿qué tanta people? No tener conocimiento de que ustedes venían acá. Ah, ¿no tenías conocimiento de que veníamos? Ya. No. Si yo no entiendo, no entiendo nada. Déjenmelo ahí, que termine la novela. Arreglar televisor. ¿Qué? No, pónganmelo en caracol. Yo debía de invitarlo a usted. ¿Qué pasó? Estos muchachos hablan de inglés. Yo hablo inglés. Ay, mi hijita, por eso usted tiene que aprender. Me he logrado comprender con ellos de una manera... Usted sí es horrible. Pero es que ellos lo entienden. Gracias. No pelear. No me gusta pelear. No pelear. No pelear. No pelear. No pelear. Siempre lo mismo. Vamos. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, a comer. ¿Es demasiado tarde? Gracias, gracias. No, está bien. Opa, ganam sai. Ya, tranquila. Mi novia brava. ¿Cómo contentar? ¿Como contentar? Chupere piña? No. No. Así hable picos. Caricia. Ayer noche en el bar, Andrés chupó piña con un día. Decirles que es que voy por la niña que me la trajo el transporte. Pero decíles que cuál es el afán. ¿Cuál es el afán? En Baby School. En el centro me dijeron qué hora es. Mi celular no funcionaba bien y el tomarlo para irlo a arreglar. Muy amable. ¿Y se lo robó? ¿Se lo entregó? ¿Quién conocerlo? Muy amable. Robó, se lo robó. Ya perdió. Una frase que usted no conozca. Lo que aquel hizo es Cacorrada. Una frase, espérense. La inocencia en los niños es linda. En los viejos es el huevo, nada. Entonces yo le pongo acá. Traductor. Robado. Still? He told us something like, Hey, parcerito, bájese de todo. He said that. El hombre... Uy, joder. Parcerito, bájese de todo. Yes, he said that, he said that. Espérense, yo le digo. Él decía... No, no, no copiamos de gringos. Espérense, yo le digo. Espérense de ti, espérense. No copiar de gringo es no le tengo miedo. Entrégueme todo lo que tenga. He said something like... Está muy aburrido con esa cabeza pegada a la nuca o que piro. Like that. He is very bored with his head on his neck. Oh. 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 Eso le dijo. Y usted decir amable. Ser amable porque mirar a Valeria y decir, Trajo todo eso pantojame. Eso es un dicho, un dicho. Usted con esas curvas y yo sin frenos, Usted está muy buena. Una parada. Regalos para la familia. This is típico de nuestra... Tierra. Yes. Gelatina. Se llama gelatina de pata. ¿Lo conoces? Claro. Este es... Pussy. O... Cuca. Cuca. Cuca negra. Aquí sí hay también cuca. Y mi favorito. Pussy bread. O panchocha. Panchocha también vender. Sí. Pero... Thank you. Very, very glad. Very thank you. Adiós. Because... Why... Espérate. Nos va venir a recoger. Ah, ya, ya. No hablamos mucho español de donde somos, no mucho español. Venimos de Jerico, Antioquia.